Hola, soy Ryan F9 y traigo modificaciones salvadoras. Las modificaciones son iguales a los salvavidas. Muchos los eligen por su rapidez, ruido o estilo. Pero olvidamos que pueden salvarnos la vida. Un ejemplo, bidones atados con una correa de nylon. Tal vez pienses que hablo de líquidos, rojo para gasolina, blanco para agua. Ambos podrían salvarme si hay problemas. Sin embargo, hay otro beneficio aquí. Claro, llevar bidones es una gran idea, pero de la correa es de lo que yo estoy hablando. Esto podría salvarte la vida si la atas así. Por suerte, los bidones tienen muchos huecos, así que es fácil usar este nudo. Si sabes del tema, sabrás para qué sirve esto. Chocas tu moto, sangras mucho, sueltas rápido. Uno, dos, tres, torniquete. ¡Espera! Como un mal infomercial, hay más. Si llevas una correa de nylon, puedes usarla para remolcar o en caso de que estés solo para tirar. De cualquier forma te ayuda. Más combustible, menos deshidratación, para parar el sangrado o úsala para tirar manualmente. Esta modificación salva tu vida. Ahora voy a decirte más cosas. Algunas son obviedades, como no ates un torniquete a no ser que sepas hacerlo si no quieres sufrir un embolismo pulmonar y morir. Ahora, hay conductores que atan uno de estos en su moto creyendo que servirá, pero pocos quieren cargar tanta gasolina. La siguiente modificación es más útil para resolver el problema. Pon la desconexión rápida en la línea de combustible y la manguera bajo el asiento. Si te quedas sin gasolina, deberás succionar combustible de la moto que te auxiliará. Pero la verdadera magia ocurre cuando eres el salvador. Tira de la desconexión, conecta la manguera y enciende la moto. Ahora, si escuchas, estoy usando mi bomba de gasolina para transferirla desde esta moto a esta y sin tomarme nada. Otra gran ventaja es que puedo drenar mi tanque y transportarla o guardarla. Si tienes sentido común, no me creerás mucho por dos cosas. Primero, ¿qué pasa si es carburada? Algunas tienen bombas de gasolina, pero la mayoría requiere que actives el cebador y que el tubo del donante esté más alto que el del receptor para que fluya la gasolina. Considero que así es. Es cierto. Tal vez digas que la desconexión rápida no es buena. ¿No es algo diferente? ¿Puede tener fugas? Considero que eso no es cierto. Esta es la desconexión rápida que hay en casi todas las KTM todoterreno. Tienen un excelente historial porque no entra aire en la línea y no hay fugas. Es de Alt Rider, por eso es de esperar que el precio sea descomunal. Si la solución creativa no vale los 70 dólares, solo compra la simple por un dólar. Claro, sí. ¿Pero quedarse sin gasolina es en verdad algo tan peligroso? Es peor ser embestido por un auto. Esto te serviría. Nada llama más la atención que las luces azules. Si pareces un policía, te notarán y estarás a salvo. Nadie quiere chocar con una patrulla. Esa es la realidad. Hay tiras desde 2 hasta 30 centímetros con adhesivo 3M en los tres lados y cable largo. Es fácil de instalar. Pégalo y brilla. Oye, si te gusta alejarte de la civilización, hay que sobrevivir a la vida salvaje y no a los conductores. Para eso, modificamos el asiento. Remueve un pedazo del plástico de ensamblaje y encontrarás goma espuma. Valoro mi relleno aquí, pero no suelo llevar a nadie, así que no me importa si tiene menos espuma atrás. Marca el tamaño de tu kit de supervivencia. Corta un espacio un poco más pequeño donde puedas meter el kit. Luego coloca el plástico y asegúralo con cinta. Ahora coloco el asiento y me olvido de él. No debo preocuparme por traer un kit conmigo, solo recordar que lo tengo cuando lo necesito. En ese caso, este de Solo Origin es muy bueno. Caja impermeable. Iniciador de fuego impermeable. Chispero impermeable. Brújula para navegar. Espejo para señalar. Silbato para alertar. Anzuelo para pescar. Agujas para coser. Alambre para todo. Cuerda de nylon para cazar. Cuchillo para cortar. Y papel aluminio para cocinar. Si no puedes hacer todo esto en la oscuridad, trae una linterna para iluminar tu espacio. Y si no sabes cómo se usan, trae instrucciones del profesional e increíble Buck Tilton. Es lo que todo canadiense precisa. No vayas a salir sin uno. Modifiqué el mío cubriendo el iniciador de fuego con aluminio. No estoy seguro de que sea necesario, pero así no siento que mi trasero estallará en llamas. En realidad, no siento el kit. Tengo una muy buena espuma. Compré un saco de dormir de emergencia, con el cual envolveré el kit y lo reinstalaré. Ahora tal vez lo sienta, pero lo vale. Obviamente, no todos tenemos el asiento más cómodo. ¿Hay otro lugar donde guardar? Sí, 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 sí. El Mook Quick Steel es un salvavidas si se rompe tu cárter o algo así por el estilo. Solo quita el plástico, amásalo y mezcla las dos clases de epoxy. Y luego arma lo que necesites. En 20 minutos tendrás una fuerte sustancia que soporta el calor del motor. En mi experiencia, no es tan fuerte como un JV Weld, pero es mucho más versátil y maleable para usar. Siempre que preserve la cubierta hermética y no la mezcle demasiado, la puedo usar bajo la goma del pedal, dentro de un tubo, con cables detrás de paneles, dentro de las luces traseras, etcétera, 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 etcétera. Me gusta la idea de usar cable porque tienes otro salvavidas contigo. Casi todo lo que se safe de tu moto puedes reinsertarlo con un cable. Y eso es todo, chicos. Más vale prevenir. Más vale prevenir.